Ayudar donde más se necesita y a los que menos tienen. Así es como Sor Isabel Rivera define su vocación y compromiso por los demás. Desde niña en su natal Puerto Rico comenzó con el cuidado de personas desamparadas. Ahora en Yucatán lleva una década asistiendo a 130 adultos mayores que viven en el asilo Brunette-Celaray en Mérida. Hay una frase de la Santa Madre, nuestra Santa Madre Teresa de José José Jornet, que dice, cuida sus cuerpos para salvar sus almas. Isabel se ha convertido en la compañera de vida de cientos de adultos mayores que llegan al asilo en busca de protección, refugio, alimento, cariño y sobre todo compañía. Pues que se sientan familia. Esa es la satisfacción, que uno esté alegre para que ellos también estén alegres. Que mi vocación se transmita a través de charlas de personas, de vivir mi vida, mi vocación, pues como tiene que ser. Por su dedicación y compromiso a favor de los adultos mayores, ella es Isabel Rivera Valentín, ciudadana del año en Yucatán. Gracias. 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 Gracias.